El Consejo Nacional de Vialidad realizó trabajos de mejora de la carpeta asfáltica en la Ruta Nacional 244 ubicada en Pérez Celedón, así como trabajos de reparación en la Loza del Puente Río Platanar, ubicado sobre la misma ruta que comunica con Pejiballe. Específicamente estas obras se realizaron en el sector de Mollejones. En el caso de la vía, se trabajó por varios días con un perfilado y colocación de mezcla asfáltica en caliente para recuperar el índice de rigurosidad internacional y devolver confort a los conductores con una superficie más lisa en tramos que presentan abultamientos. Obras importantes que se están realizando en Pérez Celedón y que son parte de la labor que realiza el Consejo Nacional de Vialidad para mantener las vías en buenas condiciones para beneficio de la gran cantidad de conductores que circulan por esta ruta durante todos los días.